En este video te voy a decir cómo ganar 10 dólares completamente gratis por internet. Hola, te saluda Yadira Monroy y si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la más cordial bienvenida. Y te invito a que te suscribas presionando el botoncito que está abajo de este video para que seas el primero o la primera en ver todos los videos que estoy publicando todas las semanas. Pero antes de pasar a esta estrategia, recuerda que pues solamente es para ganar ahí dolaritos de vez en cuando. Pero si tú lo que quieres es construir un negocio que te esté generando al menos 2 mil dólares de ingresos residuales, pues he creado un reto. Es mi nuevo reto Expansión Millonaria, en el cual te voy a explicar paso a paso cómo ganarte esos 2 mil dólares mensuales. Ve ahorita mismo a la descripción que está abajo de este video y presiona el primer enlace para que te lleve a mi entrenamiento 100% gratis. Este es el lado de mi computadora y bueno, aquí te voy a decir exactamente cómo ganarte esos 10 dolaritos todos los días o incluso más. Obviamente, como yo siempre te he dicho, estas estrategias pues yo las investigo. No hago todas estas estrategias, obviamente, porque me tomaría mucho tiempo, pero sí me tomo el tiempo de investigar para que tú puedas ganar dinero por internet. Y ya sabes, déjame un comentario aquí abajo y dime si te gustó esta estrategia que vas a ver. Bueno, esto es muy fácil, la realidad es que es muy, muy sencillo. Te vas a venir a esta página que se llama dicotomic.win. Ok, aquí está arribita en el buscador, ahí la puedes ver, dicotomic.win. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, en esta página nos dice acumula dicotokens y gana regalos. Acumula tokens con encuestas, con aplicaciones, con concursos y canjealos por regalos gratis o por dinero. Pero, bravo, lo que a nosotros nos interesa es el dinero, ¿verdad? Bueno, como bien lo dice ahí, pues tú vas a hacer cosas muy sencillas como responder encuestas, jugar juegos, ver algunos videos. Entonces es bastante, bastante sencillo. Y mira, también puedes canjear. Por ejemplo, si tú haces una compra, te devolveremos parte del dinero en dicotokens y acumula dicotokens. O sea, que si tú ya haces compras en internet, ahí de repente, por ejemplo, nada más, etc. Bueno, en lugar de hacerlo así nada más, te vienes aquí directamente a dicotomic y te van a hacer un, pues digamos que un reembolso de un porcentaje. Lo cual, pues la verdad es que me parece bien. Entonces acumula dicotokens con compras en línea, encuestas, anuncios, juegos y apps y los vas a canjear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a venir hasta acá arriba y simplemente le vas a dar clic aquí donde dice regístrate. Mira, de hecho ya me bajó para acá. Y bueno, simplemente vas a poner tu nombre, tu correo y una contraseña la vas a crear. Yo ya estoy registrada, así que voy a iniciar sesión. Ya estoy dentro de la página. Entonces mira, me voy a venir para acá abajo. Y por ejemplo, aquí nos dice mejores ofertas. Estas son las ofertas más fáciles para ganar dicotoken en tu país. Coloca el cursor encima de cualquier oferta para ver los detalles de la misma. Mira, por ejemplo, aquí te dan a pagar 1,296 Dicotokens, 43.20, 21.6 Dicotokens, 810 Dicotokens, etcétera, etcétera. Aquí también hay más. Mira, Free, Crypto Rewards, 1,080, 20.40, 1,080. En fin, en fin, en fin. Me voy a venir un poquito más para acá arriba. Me voy a dar clic aquí donde dice encuestas. O sea, que también puedes hacer encuestas. Acuérdate que, pues sí, obviamente necesitas, en este tipo de encuestas, pues necesitas invertirle tiempo. Ahora, aquí nos dice, nos falta el género, la fecha de nacimiento en tu perfil y código postal. Ok, es importante que edites bien tu perfil para que te salgan muchas encuestas, o sea, que te salgan muchas, muchas, muchas más. Entonces, lo que vas a hacer es aquí editar tu perfil completito, completito, para que te salgan más encuestas. Pero también te puedes venir aquí, mira, donde dice encuestas diarias. Entonces, mira, te vas a venir aquí donde dice CPX Research. Le vas a dar clic aquí. Y aquí, precisamente, mira, aquí, por ejemplo, en esta encuesta, la verdad es que están muy buenas. De hecho, yo te recomiendo bastante que si te vengas aquí donde dice CPX Research, o sea, que utilices estas encuestas, porque son las que más te pagan. Mira, 163.50 Dicotokens, aquí dicen 61.50, 61, 69, 136. O sea, la verdad es que está muy bien. Y aquí tú puedes ver el tiempo que te toma cada encuesta. Aquí 19, 6, 11 minutos, 9 minutos. O sea, yo creo que, pues, obviamente, pues, en lugar de, yo siempre le he dicho, no voy a estar perdiendo ahí tiempo en Instagram, viendo fotos o videos ahí para perder el tiempo. La verdad, pues, te vienes aquí a esta página y en tus tiempos libres. Obviamente, esta estrategia no va a reemplazar tu ingreso actual. Son solamente, pues, ingresos extra. ¿Bien? Y, mira, me voy a venir aquí también donde dice referidos. Y, obviamente, pues, también tú al ocupar este enlace, mira, comparte tu enlace de referido con tus amigos. Ganarás un 15% de lo que hagan tus invitados. O sea, que tú, por ejemplo, le puedes decir a tus amigos, familiares, personas que conozcas, oye, mira, pues, encontré una página para poder ganar dinero. Es completamente gratis. Puedes unirte a través de mi enlace. Y, pues, si esa persona, obviamente, también hace las cosas, pues, tú vas a ganar dinero. Y, mira, me voy a venir aquí donde dice canjea. Aquí, precisamente, donde dice tienda para que veas cómo puedes canjear. Mira, aquí nos dice 1,260 puntos y vas a obtener 5 dicotocats. Con 2,500 tú ya tendrías esos 10 dólares. O sea, que hace ratito vimos que una encuesta que tenía, ahí no me acuerdo, como 163, ¿verdad? 163 puntos. Entonces, imagínate, o sea, como te digo, obviamente tú tienes que invertirle tiempo. Lo gratis, cuando es algo, cuando hay algo gratis, lo que tienes que invertirle es tiempo, ¿ok? Entonces, obviamente, algunas personas me dicen, ay, es que te tardas mil años. Pues sí, pero es gratis, es gratis, ¿ok? Entonces, aquí tú puedes ver mis 5,020 puntos, 12,450 puntos, etcétera, etcétera. Y, bueno, aquí te lo pone en euros, ¿bien? Así que, bueno, esa es la primera página. Vamos a la siguiente página. Esta página se llama graphpoints.com, está aquí arribita, graphpoints.com. Y, bueno, es prácticamente algo similar. Tú vas a poder contestar, bueno, aquí te dice ver televisión, contestar encuestas y completar algunas ofertas. Que, como te dije, más o menos es lo mismo. Te van a pagar igual por PayPal, por tarjetas de Amazon, en fin. Entonces, nos vamos a venir aquí arribita y voy a ingresarme con Google. Tú puedes hacerlo también con Google. Te va a pedir también algunos datos, pero, bueno, tú simplemente vas a elegir ahí tus datos. Y listo. Aquí yo ya entré a la página, ¿ok? Como tú puedes ver. Y aquí, mira, aquí nos dice, ay, déjame, vengo aquí. Por ejemplo, en esta página, mira, te dan 3,290 puntos. Y esta, son encuestas, son, aquí dice surveys. Déjalo, pongo en español para que todos podamos entender mucho mejor. Y aquí, bueno, se tarda en 5 minutos, 3,290, 60,000, 7,567 puntos. Lo cual también está súper bien. O también, pues, mira, de hecho aquí, gana, mira, este está súper bien. Por ejemplo, gana .38 centavos y te dan 378 puntos. Yo, por ejemplo, vi otra, mira, esta, esta de acá. Gana 5.63 dólares, ¿ok? Y son 5,625 puntos. O sea, está muy bien. Esa oferta, la verdad, mira, este, por ejemplo, un dólar y 1,050. Aquí también .70 dólares, .87. Mira, aquí tú puedes seguir viendo, en fin. O sea, también la realidad es que es una muy buena opción. Mira, me voy a venir otra vez aquí donde dice encuestas, que creo que sí eran exactamente las mismas. Entonces, bueno, te puedes venir aquí donde dice encuestas. O también, por ejemplo, puedes empezar aquí, mirar videos. Aquí te dan 7 puntos. Aquí te dan 5 puntos. O sea, es algo realmente similar o te vienes aquí a lo que son las ofertas. Lo mismo. Déjame, vengo que por acá. Mira, aquí, por ejemplo, son juegos, aplicaciones. Aquí, por ejemplo, lo único que tienes es que descargar. Bien. Bueno, ahora me voy a venir acá de este lado. Aquí le vas a dar clic aquí, mira, donde dice tarjetas de regalo y efectivo para que veas cuánto es lo que tú puedes ganar. Le voy a dar clic aquí donde dice PayPal y vamos a darle donde dice canjear. Y mira, tú necesitas 5,250 puntos para ganarte 5 dólares. Nuevamente, pues sí, tienes que invertirle tiempo. Ok, mira, aquí nos dice la recompensa de PayPal solo se enviará al correo electrónico específico en su cuenta de GrabPoints para obtener instrucciones sobre cómo ganar más correos electrónicos. O sea, tarifademia.25. Bueno, por eso siempre te he dicho que es importante que ya tengas tu cuenta de PayPal para que, pues obviamente, cuando tú te registres pongas también tu cuenta de PayPal y ahí es donde te van a estar pagando. Y bueno, también hay otra forma de ganar, como en la anterior página. Le vas a dar clic aquí al lado. Aquí, acá estoy de este lado, donde dice invitar amigos y también vas a poder ganar dinero. Pero mira, nos dice comparta su enlace de referencia con amigos y gane el 10 por ciento de lo que ganan. Además, ganarán 500 puntos gratis cuando se registren con su código de invitación. Oye, pues yo que tú ya le estaría yo diciendo a todo el mundo para que venga y se registre a esta página. Entonces, este es tu enlace de afiliado. Acuérdate este de aquí. Mira, aquí nos dice tu código de enlace. Copias este código, pues también lo puedes compartir en Facebook, lo puedes compartir en WhatsApp. O sea, pero yo realmente lo que te recomiendo en las dos páginas es que directamente le mandes un mensaje a tu amigo o tu amiga. Le digas, oye, mira, te encontré esta página y puedo ganar dinero. Tú también puedes ganar dinero. Es 100 por ciento gratis. Registrate con mi enlace. Y si quieres, dile, si tú te registras con mi enlace, pues yo también voy a ganar dinero. Y tú también lo puedes hacer después con otras personas. Porque si no, luego se puede registrar ahí solito a la página. Entonces, específicale. O sea, sé claro en decirle que tiene que ser con tu enlace, ¿ok? Así que bueno, así es como puedes ganar 10 dolaritos. Me encantaría decirte que hay más, pero si te gustó este video, ya sabes, dale like y déjame un comentario aquí abajo. Un comentario bonito y dime si te gustó esta estrategia. Y también acuérdate que si tú lo que quieres es construir un negocio real por internet y ser parte de mi reto. Mi reto Expansión Millonaria, donde te voy a decir cómo ganar 2 mil dólares de ingresos residuales. Ve ahorita mismo en la descripción de este video y presiona el primer enlace. Nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Chao.